Para la Claudi. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Mariana, Jorge, Lalo, así es. Estamos en este Museo Bar temático de la Mona Jiménez. Hermoso este museo realmente, ya que es un hito para venir a verlos. Y enseguida que nos vamos a meter de lleno aquí para mostrarles, por ejemplo, que este museo tiene, como ustedes verán, distintos trajes típicos de la Mona. Este que estamos viendo es el que usó en el obelisco de Buenos Aires. Después tenemos otro, por ejemplo, por supuesto no les vamos a mostrar todos, ¿no? Tienen que venir. Pero este lo usó en Ushuaia, en la noche más larga. Ustedes recordarán el 20 de junio. Este otro que fue el que utilizó en un streaming que hizo. Y quiero detenerme porque hay una estatua que la han hecho tan pero tan bien que realmente es una estatua que, no sé, es un calco, parece la Mona. Es un museo de cera de Madame Tussauds. Es la Mona, es la Mona que está con nosotros, chico. ¿Cómo estás, Mona? Felicitaciones. Ya puede respirar. Está igual. Está congelada. Está igual o no, ¿eh? No es un doble, es la Mona real. Estoy... Arrosca, arrosca. Arrosca. Hola, bueno, buenas noches. Hola, Polita. Él tiene mucha... Me dijo, Polita, ahí vos. Bueno, ¿cómo estás, Canal 12? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo comiste bien? Te vi muy divertido. Te vi muy contento, feliz con la gente. Bueno, realmente yo la pasé muy bien. Viví la vida soñada. Viví el sueño que quería verlo en vida. Y para eso, para mí, fue algo tan importante y tan intenso que estoy tan apasionado. Mi mente, mi corazón, está todo feliz. Hablábamos recién con la Mona, chicos, que muchas veces uno espera al fallecimiento de una persona para hacerle una especie de museo, un lugar para recordarlo. Y esto que se haya hecho en vida tiene otra magia. Muy bien. Realmente, este... Es así como decís vos. Entonces, yo en vida estoy recibiendo este año cosas muy bellas que he tenido, como empezando el Festival Bum Bum, con esto, el Museo Bar, tener mi propio museo. Estoy muy agradecido también de toda mi familia que me acompañó. Y Cardi, que fue el que más empujó. Juana y yo lo queríamos hacer hace 12, 13 años. Pero Cardi decía, esperemos que el terreno no me gusta, el lugar este no me gusta. Y bueno, y él le dijeron, ¿este lugar? Sí. Los... Los... ¿Me puedo meter, Julieta? Dijeron que... Sí, sí, claro. Sí, ¿cómo andás, Carlos? ¿Qué decís? Estás escuchando entre amigos. Primero, sí, un abrazo grande. No, que te veía el otro día con eso que vos decís, esa alegría, esa felicidad. Siempre la contagiás, pero la otra noche se notaba. Se notaba una persona feliz en el escenario, con una fuerza, bueno, ya si querés hablamos de eso. Pero eso del homenaje, no solamente es un homenaje en vida, es un homenaje en la cuspide de tu carrera. Vos tenés una virtud que muy pocos artistas en el mundo tienen. Vos nunca decaíste. O sea, no hubo momentos de baja. Vos siempre fuiste para arriba. Y eso despierta a veces, vos lo sabés mejor que nadie, muchos celos. Y sin embargo, y pese a todo, tenés todo ese homenaje que te lo has ganado. Está brillando, Mona, está brillando. Gracias. 55 años no es nada, ¿no? 55 años cantando. Tengo 71. Y estoy en mi plenitud más importante de mi vida. Tengo toda mi familia apoyando, Juana feliz también, muy feliz porque toda esa ropa que está abajo, esta es parte de Natalia, la de arriba. Pero casi todas de abajo son de Juana, las botas que están abajo. Y bueno, todo esto estamos muy felices. Yo por lo menos estoy tan feliz. Aparte te vi feliz a vos y a todo el público porque estaban ahí. No, además me puse feliz porque como si hubiese hecho repertorio para mí porque las mejores, todo. Empieza con el León que es rock and roll, es rock and roll, el comienzo de rock and roll. Después le metió la versión de Ramito Violeta, la de Perales fue muy buena también. Y la versión final del Muchacho de Barrio con percusión. No, la verdad, la rompiste. Hola. Ah, ahí se cortó. Sí, que decía Jorge que la rompiste con todo. Se cortó ahí. Pero Mona, queremos saber también, acá vamos a poder disfrutar de todos tus trajes. Gracias, perdóname. Gracias, Jorge. Jorge, te agradezco muy mucho las palabras. Realmente estoy completamente emocionado de salir con ustedes en vivo. Julieta y... Queco. Y Queco. Queco. Sí, acá Lalo me dice que lamenta no haber probado el priteado que estaba bárbaro según lo que dicen todos. ¿Qué podemos comer? ¿Qué podemos tomar ahí en tu antumar? ¿Quién es que hablar? ¿Qué podemos tomar? ¿Qué podemos comer aquí en el bar, Mona? Bueno, si vos querés... ¿Vamos a tomar un priteado, te parece? Vamos a tomar un priteado con la Julieta. Escúchame. Vamos. Vení. Vamos a acompañarle a la Mona para pedir un priteado que tiene algo particular porque... Un priteado, por favor. ¿Un priteado, pide la Mona? Vamos a tomar un priteado. Bueno. Ahí vamos a ver. Mona, quiero saber cuántos trajes tenemos o cuántos calzados. Me hablabas de 4.000, 8.000. 8.000 ahí. Contra una chica, hay 8.000 trajes. Jorge, es para ver, estime. Todo esto va a ir por mes o por cada 20 días, 25 días, van a ir cambiando. Eso va a ir rotando. O sea, la gente siempre va a ver cosas distintas. Completamente, completamente. Completamente los trajes van a ir completamente cambiando rápidamente porque hay trajes impresionantes. Impresionantes. ¿Cuál es el traje que a vos más te gusta o que has que siempre recordás? Mira, ese es priteado. Bueno, con espuma. Bueno, ¿qué voy a tener que tomar? Tomemos, tomemos trajito. Bueno, bueno, bueno. Vamos a probar, vamos a probar el priteado. A ver. Y claro, se olvidaron de prepararle a la Mona, por favor. Hay que brindar antes de tomar. Pero, por Dios. Bueno, Mona, ¿cuál es el traje que más te acordás o que te gustaría volver a ponerte? Todos. Todos. Porque todos tuvieron una historia. Todos tienen como una canción. La canción también tiene una historia. Y la gente, el público de todo el país también tiene su historia. Porque ahí se conocieron. Ahí se pusieron de novio. Ahí se casaron. Ahí me llevaron, llevaron su primer bebé. Me lo mostraron. Pero como si fuera yo el que lo va a, viste, a su hijo lo va a bautizar. Sí. Entonces, todo eso tiene su historia. ¿Me entiendes? Bueno, acá vamos a brindar ya, ¿no? Mona. A los ojos. Salud y por muchos éxitos. A los ojos. Gracias. Igualmente. Y para Canal 12, les mando un beso con todo mi corazón. Para vos, Jorge, Lalo. ¿Quién más está? Está Mariana también. Mariana. El equipo. Laura. Ahí está, Batalín. Laurita, Laura. ¿Cómo es el equipo? Batalín. Ah, cómo sabe, cómo sabe, Batalín. Sabe muy mucho. Agustín también. Agustín, Agustín. Bueno, Salud. Salud, mona. ¿Cómo que pongo hablando? Te la mando derechito, caminando derechito. Te lo juro, a Julita va a caer así. Qué hermoso. Bueno, lindo.